Al menos 12 personas fueron asesinadas en menos de tres horas en Salamanca. Se registraron cuatro hallazgos en diversos puntos del municipio y un ataque armado durante la mañana de este jueves. A las seis de la mañana se reportó el primer incidente. Dos de las cuatro víctimas del ataque en el anexo en Salamanca eran personas en situación de calle. La dueña del lugar y el encargado no han sido localizados. Así lo informó Nicolás Pérez Ponce, presidente de la Red Estatal de Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío. Pérez Ponce anunció que solicitará la intervención de la gobernadora, Livia Denise García, para establecer medidas y pedirán al gobierno del municipio de Salamanca que también tome acciones. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, anunció este jueves una serie de reformas que enviará al Senado de la República para garantizar la paridad de sustancia y una vida libre de violencia de las mujeres. La mandataria explicó que son reformas constitucionales que buscan la protección a este sector de la población.